Bueno, varios expedientes muy importantes están siendo objeto de tratamiento. Hemos recibido ya las observaciones de la Cámara Jugeña de la Construcción en cuanto al proyecto de articulación público-privada para el desarrollo de iniciativas y de obras públicas en el ámbito de nuestra ciudad. Así que seguramente en el transcurso de esta semana y en la próxima semana ya podremos buscar los consensos y los acuerdos necesarios para poder avanzar. Por otro lado, también trabajando iniciativas del Consejo Deliberante Estudiantil que tienen varias ideas muy interesantes como generar fomento a la lactancia materna que la vamos a articular con la gente de Desarrollo Humano, de la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio capitalino. También, por supuesto, sigue la preocupación en los temas retinentes al transporte público. Hay una situación que nos preocupa que es el abuso que se está haciendo particularmente con el pase de discapacidad. Como el pase de discapacidad a través de la tarjeta SUBE no tiene una nominación específica se ha detectado que se la está usando de manera indiscriminada y no el discapacitado, sino que muchas veces amigos o familiares de los discapacitados la utilizan para realizar todas las actividades. Bueno, en ese sentido vamos a analizar algunas iniciativas a fin de garantizar, por supuesto, la gratuidad para los discapacitados, pero evitar este abuso, esta defraudación a la ley que es en definitiva lo que se estaría haciendo con el uso para personas que no está prevista, sobre todo de este pase. Así que varias iniciativas que van a ser objeto de análisis a lo largo de esta semana y que si es posible vamos a buscar los consensos políticos para poder avanzar en su tratamiento en la próxima sesión. Gracias. Gracias.